Me ha sentido muy bienvenido, especialmente de parte de la gente mía de Lama, Río Gallegos y la Presidenta Alejandra Volcán y su esposo y familia. Fuimos a Laguna Azul, nos encantó, un poquito diferente la área y algo muy turístico, nos encantó, muy bello. Después, al día siguiente fuimos a Los Pingüinos en Cabo Vírgenes, en esa área, y me acerqué al Estrecho de Magallanes, que es una meta mía, pasarle por encima en la moto. Y es una área espectacular. Esas fotos me han enviado 500 mensajes tocando a Los Pingüinos y una área tan bella, porque a todo el mundo le encantan esos animalitos, son muy sensibles. Creo que eso es algo de las cosas que queremos demostrarle al mundo, las bellezas turísticas naturales que hay por acá. Y ayer tuve la buena suerte que nos llevaron a Calafate y el viento estaba increíble. Yo tuve que escribir en mi página que yo tengo que aplaudir a las mujeres, especialmente a los hombres, pero especialmente a las mujeres que montan motos en unos vientos en exceso de 100 kilómetros por hora, que es algo frecuente aquí, no es algo inusual. Y vi motociclistas en la carretera también. En los glaciares no hay palabras para describir, es algo increíble. Yo creo que todo el mundo debe de venir a visitar. Fui a muchos sitios turísticos por esa área, incluyendo el pueblito de Calafate que me gustó. Los paisajes en la costa me dejaron con ojos completamente abiertos, porque es lo que me gusta. Yo ruedo para ver paisajes, para disfrutar la naturaleza. Yo creo que es muy importante que nosotros como motociclistas, que estamos encabezando el movimiento de salvar la naturaleza para las generaciones del futuro. Porque nosotros vivimos la naturaleza, disfrutamos la naturaleza. Entonces creo que esto es importante para los nietos míos, para los nietos de ellos. Que todo el mundo le dé seguimiento a esto, porque si no se echa a perder, pierde todo el mundo, toda la sociedad. Y creo que esos sitios turísticos, que la gente los vengan a ver para que vean la importancia que hay. Y los aplaudo a todos ustedes por todos los sitios que tienen aquí. Pero más que nada creo que lo más importante aquí es lo caluroso que son los seres humanos. A todo el río gallegos, a toda la población de aquí del sur, los aplaudo. Viven en un sitio que solamente hombres y mujeres rudas podemos mantener y sobrevivir. Y pues yo los estimo muchísimo. Mario, bueno, también recibiendo visitas de Brasil, de distintos lugares de la región. Sí, eso es increíble que hemos encontrado gente de Alemania, gente de Estados Unidos, gente de Brasil. Como motociclista, no es inusual que nos encuentren con gente que ni conocemos y hacemos amistades. Este brasilero que lleva aquí ahorita, lo encontramos por el camino. Venía para Ushuaia también. Bien, después ya llegué al río gallegos, nos dividimos, el siguió, ahora va para el norte, aquí tropezamos en la prefectura, en el museo de la prefectura. Y él sigue, quizás yo lo vea en Brasil, porque cuando regrese yo voy a subir por Brasil a meterme en el río Amazonas. ¿Hasta cuándo, bueno, se va a quedar acá en la ciudad y seguramente se lleva el mejor de los recuerdos, no? Bueno, el mejor de los recuerdos lo tengo ya, que es la amistad que me han ofrecido a mis amigos y todo el pueblo. Pero esperamos, si todo va bien y no es seguro, mañana vamos en camino a Ushuaia. Si no, mañana es domingo, pero vamos a tratar de hacerlo mañana. Entonces, cuando acabe en Ushuaia, es mi meta final en mi salida de Chicago. Entonces, empiezo el largo tramo en camino a mi casa, que mi mamá me está esperando y me va a matar si no llego. Gracias.